Cinco personas, todas israelíes, han resultado heridas este lunes tras ser atropelladas por un palestino que murió abatido tras el ataque. Los hechos han tenido lugar en una zona turística de Jerusalén Oeste, según ha confirmado la policía israelí que ha calificado el suceso de atentado terrorista. El atacante es un palestino residente del barrio de Beit Safafa, en Jerusalén, este ocupado, confirmó la policía. Mientras que medios israelíes revelaron su identidad como Hatem Najma. El servicio de emergencias israelí, Magen David Adom, aseguró haber tratado a cinco heridos, todos ellos trasladados al hospital. El ataque se produce el Día de los Caídos, que recuerda a los israelíes muertos en conflicto y en la víspera del Día de la Independencia, que conmemora el 75 aniversario de la fundación del Estado de Israel. Se trata del segundo ataque palestino que ocurre en Jerusalén en menos de una semana después de que el pasado día 18 un adolescente palestino disparara contra un vehículo en el que viajaban dos colonos judíos en el barrio de Sheikh Jarrah, en la mitad de este ocupada de la urbe. El movimiento islamista palestino jamás no reivindicó el ataque, pero lo celebró como un acto heroico. El conflicto palestino-israelí vive una grave escalada desde el año pasado, en su mayor pico de violencia desde la segunda intifada entre el año 2000 y 2005, con un aumento tanto de los ataques palestinos contra israelíes, así como las agresiones de colonos judíos contra palestinos y las violentas redadas de las fuerzas israelíes en Cisjordania ocupada. Esta violencia ha dejado en lo que va de año un centenar de muertos palestinos, la mayoría milicianos en enfrentamientos armados con tropas israelíes, pero también civiles, incluyendo 18 niños. Del lado israelí han fallecido 19 civiles víctimas de ataques, la mayoría colonos y entre ellos tres menores.